En el movimiento estudiantil de 1968 se dieron algunas situaciones que por lo que está sucediendo ahora mismo encontramos bastante paralelismo y muchas similitudes. En ese sentido Rafael Arias Hernández, que le damos las gracias por estar aquí en la jornada, tuvo un papel importante en cuanto a la organización estudiantil y en los motivos por los cuales se movilizaron los jóvenes en ese tiempo. Rafael, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto que me den la oportunidad de platicar algunas experiencias, algunos puntos de vista que pueden ayudarnos a entender lo que tenemos obligación de entender, es la vida, los jóvenes, es decir, lo que viene y en ese sentido pues mi reconocimiento a ustedes es que tratan estos temas. ¿Cuál es la diferencia que percibes tú como primero participante, en el movimiento de 68 y ahora como observador de lo que está sucediendo en las calles del país? Bueno, yo lo que pondría antes de la diferencia, lo que me gusta de la experiencia de la vida es que los jóvenes no se dejan, es decir, es una coincidencia. Ni ayer, ni hoy, seguramente ni mañana, el futuro, la vida se va a ajustar permanentemente a las formas a las cuales se le recibe, sino que va a proponer como lo que es en esencia, cambio, desarrollo y bueno, a veces involución. Pero en este caso lo primero que yo resaltaría es que esa actitud no solo merece todo nuestro respeto porque lo que los jóvenes reclaman es un presente que frecuentemente se les niega y un futuro que una vez que se niega o se les hace imposible se cancela. En ese sentido lo primero que yo resaltaría es este aspecto para entonces sí hablar de que fueron condiciones diferentes. Ahora yo diría que hay todavía más elementos para que esa rebeldía, para que esa preocupación, incluso para que ese deseo de responsabilidad de hacer su vida de cada uno se manifieste. ¿Y cuáles son esas diferencias? Bueno, la diferencia que tienen que entender los medios de comunicación es que ahora los jóvenes tienen mayores posibilidades de comunicación instantánea. Antes pues había que esperar que llegara la carta o había que esperar que llegara el enviado y las noticias tardaban tiempo. Claro, en la medida en que se desarrollan los medios de comunicación se aceleran un poco más, pero ahora la tecnología permite estar prácticamente en comunicación instantánea. Dicen los comunicólogos que ahora todo ciudadano es un reportero en potencia. Y qué bueno, ¿no? Porque precisamente lo que ha ocasionado es que en mayor o menor medida algunos de ellos o todos empiecen a buscar información sobre cuál es la realidad a la que se van a enfrentar, cuál es el futuro que les espera. Y esta diferencia de este acceso a la información y de esta tecnología de comunicación ha incrementado su movilización. Veo que es sustantivo que definas que la información es quizá la parte más importante de esta diferencia. ¿Los motivos, los propósitos son parecidos? Bueno, desde luego que sí. Es decir, en ese sentido son libertades, son derechos y es lo de siempre. La preocupación por el presente y por el futuro de personas que empiezan a tomar decisiones de su propia existencia, que empiezan a estar conscientes que tendrán que ser autosuficientes, que tendrán la posibilidad de tener una familia, que se desarrollarán, que crecerán, que aumentarán sus obligaciones consigo mismo y con la sociedad. A mí me parece que este movimiento, esta presencia, no sólo le debemos dar la bienvenida, sino también nos ofrece la posibilidad a quienes estamos todavía en esta existencia en tercera, cuarta edad, de poder decirles que qué bueno que estén buscando la información y que reclamen a los medios de comunicación, que reclamen a las empresas, que reclamen a las televisoras, a los periódicos, la necesidad de información objetiva y confiable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los propietarios tienen todo el derecho del mundo de escoger qué van a publicar, qué van a vender como parte de una empresa, también es cierto que los medios tienen una responsabilidad social ineludible y esa responsabilidad social le permite al grueso de la población tomar decisiones para poder fortalecer la convivencia civilizada y pacífica y para que cada individuo pueda tomar decisiones de qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere hacer, cómo quiere participar y de qué manera quiere contribuir. Entonces, cuando notamos que los jóvenes se manifiestan ahora, como se están manifestando, por cierto, que esta es una similitud en todas partes del mundo, es porque simple y sencillamente ellos se han dado cuenta que tienen el recurso de la tecnología moderna que se comunican, repito, casi instantáneamente y están diciendo, oye, fíjate que aquí hay un problema, que hay un ruten, que hay un accidente, que hay lo que sea, pero así se extiende esa actitud en núcleos sociales que se le ha dado en llamar redes cuando son más grandes o que son grupos que mantienen una comunicación permanente y que con esta misma tecnología escriben, se forman ventanas, blogs, páginas y que van nutriéndose o van retroalimentándose. Entonces, cuando ellos entran a esta realidad y observan que hay medios de comunicación que les niegan esa información tan importante para la toma de decisiones, entonces protestan y protestan con toda razón. Algunas de las, digamos, preédicas del 68 se repiten ahora, tal vez particularmente en el asunto de los medios. Ahora los jóvenes protestan en contra de las televisoras, en ese tiempo era contra la prensa escrita. Así es. ¿Cuál sería la diferencia sustantiva? Es obvia, ¿no? Es decir, la televisión de masas es la que está, pues la que pretende uniformar la opinión pública. Pero en ese tiempo la prensa escrita tenía esa misma función. Bueno, no, tenía una función incluso todavía más importante porque estaba más concentrada y los otros medios empezaban a tener esa presencia. Aquí lo importante es que hasta las mismas televisores han tenido que hacer las correcciones. Porque también hay que decirlo, inmediatamente que se dan cuenta que hay un despertar, que hay grandes sectores de la población que exigen información, que exigen oportunidad de expresar su punto de vista, se abren. Y es lógico. ¿Y crees que sea, digamos, de una manera sincera? No, no, no. Es una manera obligada. Desde luego que es una manera obligada por una razón también empresarial muy simple. Se pierden esos nichos de mercado. Pero déjame insistir en lo que me preguntabas. La gran diferencia es que se abran o se cierren los otros medios de comunicación, es decir, las redes sociales, la internet, la formación de grupos de opinión, va a seguir y se va intensificando cada vez más. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a ver todavía algunos, y los jóvenes lo van a vivir con mayor intensidad, ese cambio tecnológico, esa actitud de responsabilidad, desde luego que individual. El joven quiere saber por qué no hay empleos. El joven quiere saber por qué no hay oferta educativa. Y hay todavía quienes se sostienen en los claustros y en el exclusivismo y en la exclusión. Y quieren saber si es cierto que van a tener la fortuna de llegar a viejos y si van a tener pensión. Ese despertar de esa conciencia de tomar responsabilidades, las que quieran tomar esa conciencia de tener la información, los llevó muy rápidamente a algo en lo cual coinciden todas las generaciones, derechos y libertades. Y ahora, porque hemos visto que protestan ahí gradamente contra esas formas ancestrales de autoritarismo, esas formas ancestrales que también han derivado, en algunos de los casos, de delincuencia gubernamental, no sólo de la otra delincuencia, y que no están de acuerdo, y que ellos quieren, simple y sencillamente, decir, espérame, yo voy a tomar una decisión de qué voy a estudiar, pero ok, quiero estudiar en una universidad, pero no me dan el acceso a los estudios. Cuando aquí en la Constitución dice que tengo ese derecho hasta el último día de mi existencia, igual que la salud, igual que la seguridad, y cuando dicen, bueno, voy a trabajar, pero ¿dónde voy a trabajar si no hay empleo? Y decir, bueno, entonces voy a participar de alguna u otra forma, voy del país, mando remesas, y ahí yo he estado insistiendo en que el principal programa de ayuda a los pobres es de los pobres, en este caso de los que se van, de los migrantes que mandan. Entonces, ellos, ante este mundo, reciben la información, no del noticiero, no de la columna, no de la nota periodística, incluso escrita, no, reciben la información de su realidad. Rafael, en el 68 había un enemigo que estaba manipulando al movimiento, que era la Unión Soviética, eran los comunistas, lo decía el propio gobierno. Ahora están tratando, o sea, ha tratado de encontrarle un nuevo adversario a quien está atrás del movimiento, este, yo soy 132, ¿tú crees que se generen las condiciones para una, digamos, prefigurar una, pues, contracampaña y definir que atrás de estos jóvenes hay un enemigo oculto? Bueno, yo creo que aquí lo que va a desembocar tarde o temprano es que cada uno de estos ciudadanos potenciales, cada una de estas personas, de estos seres humanos, tomará decisiones en su momento por un lado, por otro, por una persona, por un candidato, eso es inevitable, y qué bueno, esa participación es la que se supone estamos buscando. Pero más que buscar un enemigo, un manipulador, yo creo que es esa misma idea primaria, ancestral, de buscarle pretextos a la irresponsabilidad que ha llevado a las condiciones y a la realidad a serle adversas a las personas. Antes de buscar conspiraciones, ahora resulta que los jóvenes son manipulables, ahora resulta que están siendo influidos por X o por Y. Claro que están siendo influidos, pero primero y antes que todo, están siendo influidos por una realidad adversa. Yo creo que en ese sentido, en su momento, bueno, habría que ver también cuál va a ser la tendencia de que van a estar de parte de alguien o se van a fraccionar y unos con uno y otros con otro o con otra. Eso es indudable y eso es incluso hasta saludable, que se participe con información, con responsabilidad. Pero a mí lo que me extraña ayer, antier, en el pasado y en el presente es que quienes son los responsables de asegurar que las condiciones sean mejores para las nuevas generaciones inmediatamente sacan la idea de la manipulación del complot para contrarrestar. No es cierto. Es decir, la Unión Soviética desde luego que influyó, como sigue influyendo en ese momento Washington, o como, sin darnos cuenta, ya están encima de nosotros los chinos. Es cierto, hay influencias en un mundo globalizado cada vez más fuertes y que coinciden al final con el derecho que tienen las personas de tomar su propia decisión. Si uno quiere ser verde y el otro quiere ser rojo y el otro quiere azul, es su derecho. Pero yo lo veo más bien esto como una estrategia más de la irresponsabilidad, sobre todo gubernamental, sobre todo de los políticos y de los partidos asociados con medios de comunicación, para no facilitar esa participación responsable. No, el primer obstáculo que se encuentra en los jóvenes es la realidad. ¿Y quiénes son los responsables de esa realidad? No son los jóvenes. Los jóvenes llegan, crecen y se enfrentan a una situación que les estamos dejando, ¿verdad? Y cuyo responsable, lo que sí decimos, no, inmediatamente, no, es que son manipulables. Pues claro que son manipulables, pero por lo primero que los están manipulando en contra de todo, es una realidad que no aceptan. Y en ese sentido, Tulio, bienvenida la actitud de los jóvenes de ayer, de hoy y de siempre. Pero los irresponsables y sus socios y sus cómplices, que inmediatamente le empiezan a buscar el pretexto para seguir incumpliendo con sus deberes y sus obligaciones, esos, esos son los primeros que deberían de callarse y reconocer que no es justo imponerle a un ser humano, a una persona, a un joven, un mundo sin oportunidades, un mundo sin educación, un mundo sin empleo, un mundo sin pensión. Pues ¿de qué se trata? Exactamente, que es al frente al cual están reaccionando todos estos grupos, ¿no? Claro, y algunos de ellos va a ser, ahorita no lo son, están diciendo que no son parte de ningún partido y hay que creerles que algunos ya están más o algunos ya están en alguno, eso también es cierto. Sí, imposible que lo sea. Imposible, claro. Pero el llamado fresco de la juventud de ayer y de siempre es lo que los irresponsables y beneficiarios de la corrupción, de la delincuencia gubernamental y empresarial son los que tratan de ocultar. ¿Quiénes son los responsables de que en este país haya 56 millones de pobres? ¿Quiénes son los responsables de que la juventud no tenga oportunidades? Esos, esos, no solo están manipulando a la juventud, a la niñez, a los ancianos, están manipulando a todos, a todos. Y esos sí se esconden inmediatamente atrás de sus socios y de sus cómplices. No, los jóvenes tienen todo el derecho del mundo de decir esto no está bien, no me gusta, me estás llevando al sacrificio, a las limitaciones y yo no estoy de acuerdo. Y bienvenida esa frescura. Y claro, con el tiempo ellos tomarán decisiones y qué bueno que participen responsablemente. Pero esa es la segunda diferencia importantísima. Es más intensa ahora. En el 68 se le reclamaba a la prensa escrita, ahora se le reclama a los grandes medios y se le pasa copia a todos, ¿eh? A parejo. A parejito, porque ellos ya tienen en sus manos el poder. De la información. Exactamente. Con esta reflexión, Rafa, nos vamos, bueno, pues se espera de que en otra ocasión nos podamos reunir para seguir con este y otro tema. Yo les agradezco y solo quisiera agregar, si me permites, que en ese sentido quiero hacer una vez más un reconocimiento al rector de los jóvenes, a Roberto Bravo Garzón, que fue, junto con muchos otros maestros, visionario al percibir la inquietud, la responsabilidad con que los jóvenes buscaban en aquel tiempo, y los jóvenes ahora lo buscan, la oportunidad de decidir con mayor información responsablemente. Roberto Bravo Garzón fue un gran maestro, como hay pocos, y quiero resaltarlo porque vivió en la medianía juarista. Fue un hombre que no se enriqueció, un hombre que no es como los de ahora, que tienen que esconder sus declaraciones, pero por fortuna el principio aquel de que hay dos cosas que no se pueden esconder, la estupidez y el dinero, va mostrando quienes hacen de la función pública, del servicio público, su servicio. Y concretamente quiero decir que, de lo que más recuerdo del gran maestro, es que es de los que ha ido a la cárcel por convicción y no por corrupción. ¿Te parece que en otra oportunidad abordemos específicamente el caso del rector de los jóvenes, digamos de ese modo a Roberto Bravo Garzón, y la actual circunstancia de la Universidad Veracruzana, pues dada la coyuntura en la que el actor principal de esta nueva etapa del país están siendo los jóvenes? Así es, los jóvenes, qué bueno que le dan una oportunidad, y yo lo celebro, ¿por qué? Porque en la medida en que podamos privilegiar el diálogo, privilegiar la capacitación, tendremos una participación más responsable. Con esto nos vamos, Rafa. Gracias.